Ahí está, filmando loco, saludo, 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 se le cayó algo, saludo, 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 trapo. Saludos, saludo, 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 sal Yo me voy a llevar Un trote hasta la valla Un pedo ¡Eh! La vuelta a tu hermana ¿Qué te parió? La torre ¿Eh? Eh Emilio, te tenia que llevar un coso ¿A mí no? Los años pasados me lo llevé, los años porque no No va a ser la diferencia Pero aquí es la final, dos virales finales en frente Acá vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¿No le anda como si se gustara lo que yo le data? No un poco, un poco acá ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya estamos loco! Vamos ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!